El régimen de excepción cumple hoy seis meses desde su implementación. Las medidas adoptadas por las autoridades han sido señaladas como graves violaciones a derechos humanos. A continuación les presentamos los puntos más importantes. Prórroga. El decreto tiene aprobada ya su sexta prórroga que vencerá el 15 de octubre. Desde un inicio, las autoridades justificaron al régimen para reducir la delincuencia que cobró 62 homicidios el sábado 26 de marzo. Sin embargo, aunque los homicidios se han reducido drásticamente, siguen argumentando lo mismo para solicitar otra prórroga. Capturas. Hasta el 26 de septiembre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que desde que inició el régimen de excepción, hay detenidas 53.465 terroristas, a pesar que las personas aún no han sido procesadas y mucho menos condenadas. Según las declaraciones de Villatoro, en una reciente entrevista televisiva, han liberado a más de 850 personas. Muertes. Cristosal, una de las organizaciones que han brindado asesoría a familiares de víctimas de capturas arbitrarias durante el régimen, informó que hasta el 26 de septiembre, contabilizan 80 muertes de privados de libertad. Varias de estas personas han sido por torturas y muchas más por falta de atención médica de reos que padecen enfermedades. Aveas Corpus. Los familiares de las víctimas han presentado Aveas Corpus ante la Sala de lo Constitucional para que los privados de libertad capturados de manera arbitraria puedan ser liberados. El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción informó que de marzo a agosto se han presentado 1.800 Aveas Corpus, de los cuales solo 18 fueron a favor de las víctimas. Megapenal. El presidente Nayib Bukele anunció la construcción de un megapenal en Tecoluca, San Vicente. Al inicio dijo que tendría una capacidad para 20.000 personas y que sería destinado para los capturados del régimen. Después informó que sería para 40.000 privados de libertad y que estaría listo para el 21 de septiembre. Hasta el momento la obra no muestra mayor avance.